Te fuiste lejos, nunca más te vi Y cada noche busco tu recuerdo Cuando me doy cuenta de que te perdí Y ahora yo, desde que no estás No sé descansar Nada puede hacer, no me comprendí Porque desde aquel adiós Solo sé pensar Cómo logro que vuelvas a mí Y es que yo, desde que no estás No puedo encontrar Es lo que me alivia este dolor Si tú no quieres volver ¿Cómo voy a ser? Para ver la vida sin tu amor Si este pobre corazón no sabe vivir Si no siente tu calor Se niega a ser feliz Lo pasó como si fuera un sueño Pero tuve el tiempo para comprender Que poco a poco voy enloqueciendo Si no tengo cerca el juego de tu piel Desde yo, desde que no estás No sé descansar No sé descansar Nada puede hacer, no comprendí Porque desde aquel adiós Solo sé pensar Cómo logro que vuelvas a mí Y es que yo, desde que no estás No puedo encontrar Algo que me alivie este dolor Si tú no quieres volver Si tú no quieres volver ¿Cómo voy a ser? Para ver la vida sin tu amor Si este pobre corazón no sabe vivir ¿Cómo voy a ser? Si no siente tu calor Si no siente tu calor Si no siente tu calor Se niega a ser feliz Este pobre corazón no sabe vivir Desde que no estás Desde que te fuiste No tengo vida Y mi vida solo es para ti Este pobre corazón no sabe vivir Desde que no estás Todo pasó Tal como si fuera un sueño Y no quiero sufrir más Este pobre corazón no sabe vivir Desde que no estás Y cada noche busco tu recuerdo Cuando me doy cuenta Desde que te perdí Ya no sé qué hacer Desde que no estás Ya no sé qué hacer Desde que no estás 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 Y poco a poco voy enloqueciendo Si no tengo cerca El fuego de tus besos Desde que no estás 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 Desde que no estás